Los habitantes de Israel Licea, comunidad perteneciente al municipio de Campechuela, disfrutaron de una intervención cultural comunitaria encabezada por el colectivo artístico de la Casa de la Cultura Eduardo Saboriz Pérez. Esta acción comunitaria que estamos realizando hoy en la comunidad de Israel Licea forman parte de las actividades diseñadas desde la Casa de la Cultura Eduardo Saboriz Pérez para todas las comunidades de nuestro municipio. Aquí podrán participar todos los jóvenes, los niños en los diferentes talleres de las manifestaciones como música, artes, plásticas, teatro y danza. Y por supuesto, con la interpretación de la agrupación Puro María Chiqui nos estará acompañando. Durante el verano, en esta institución cultural se impartirán cursos en todas las manifestaciones artísticas. Recordamos a todas las niñas y niños que les interesa participar en los cursos de verano que ofrece nuestra institución que las puertas de nuestra Casa de la Cultura ya están abiertas. Sean entonces bienvenidas estas propuestas culturales que en este verano con todos estarán al alcance de los campechuelenses. Manuel Palomino opera en directo.